Un fruto que los magallánicos conocemos desde nuestros abuelos y padres, pero ¿cuántos sabemos del ribarbo? ¿Cuántas preparaciones podemos contar que se pueden realizar con él? ¿Qué beneficios aporta a nuestro organismo? Nosotros el beneficio del ribarbo sí es que el ribarbo tiene muchas vitaminas C y fibra que sirve para el estómago, así que eso es lo principal y también es diurético, al comerlo así en barra o comerlo así como la mermelada es muy bueno para el estómago. El tallo antioxidante de esta planta, muy parecida al apio, crece salvaje y natural en toda la Patagonia, pero más allá de la mermelada hay mucho más por descubrir. Por eso el mundo del agro decidió crear el Día del Ribarbo. Hoy hubo degustación de sus derivados, incluso jugos. Tiene una cantidad de vitaminas C increíble. El ribarbo hoy en día ya no está en todos los patios como antes, así que empezar a repoblarlo de vuelta y tiene muchísimos beneficios. La gente antiguamente tomaba hasta el jugo del ribarbo, que nosotros lo perdimos durante un tiempo. ¿Quién en Magnares no conoce el ribarbo? ¿Quién no conoce la mermelada del ribarbo? Nosotros queremos incentivar este producto y hacer también otras variedades, no solamente la mermelada, hacer jugo. Recientemente tuvimos un curso para procesar distintas formas el ribarbo, en jugo, en vinagre, en mermelada, etc. La idea es que las nuevas generaciones puedan mantener muchas de esas costumbres y preparaciones que por años han vestido la mesa de los magallánicos, gracias a esta planta que se ha transformado en todo un emblema. Gracias.